Estamos en uno de los puntos claves de la ciudad para poder ingresar al microcentro. Estamos ubicados aquí en el subnivel, uno de los cuatro controles que ha dispuesto el municipio desde la jornada de ayer para poder ingresar al microcentro, siempre y cuando uno tenga la habilitación correspondiente. Pero ya mismo, Leo, no quiero perder tiempo porque lo tenemos aquí al secretario de Gobierno, Eduardo Tati Rodríguez, para charlar justamente sobre cómo viene este operativo. Así que ya mismo lo vamos a saludar en este micrófono, vamos a decir, Eduardo, que lo estamos estrenando en este mismo momento, así que vas a debutar con este micrófono. Qué bueno, parecen los medios de Capital Federal que andan con el micrófono envuelto en film. Así es, y por supuesto, con toda la protección y por supuesto, con todos los cuidados necesarios. Allí en el piso está Leo Roganti, para que también lo saludes. Bueno, Tati, preguntarte cuál es el balance de estos primeros dos días. Ayer hubo algunas complicaciones, hoy intentaron realizarse algunos ajustes. Sí, los ajustes que los hablábamos contigo en otro medio ayer, tienen que ver puntualmente con este control, por eso vine a presenciar personalmente cómo se desarrollaba. Estuvimos en este control y en el control dispuesto para ingresar por calle Buenos Aires, coincidía el control de seguridad ciudadana, que en este caso cuenta con el apoyo de Policía Federal, que a la salida del control también hay un semáforo, que es el semáforo que regula el tráfico en el subnivel, lo mismo en calle Buenos Aires, entonces se generaba una doble parada, digamos, la parada del control por el DNU 297 y la parada del semáforo que generó un embotellamiento. Hoy lo tenemos liberado a los dos controles, a los semáforos, hay gente dirigiendo el tránsito, entonces hace eso que sea mucho más fluido el tráfico. ¿Qué otras sugerencias tuvieron ayer de parte de la gente? Por ejemplo, una cuestión era que no se había informado bien, que no estaba claro cuál era el diseño para ingresar al centro. Bueno, eso tiene que ver también porque esta práctica, a ver, entre otras razones, la primera razón por la cual se tomó esta decisión fue porque desde el centro estadístico, conjuntamente con la sala de monitoreo, se fue revisando el tráfico vehicular en Villa María y se vio que el día jueves de la semana pasada aumentó con respecto al miércoles de manera considerable, se empezó a hablar en ese momento del relajamiento, de la cuarentena, el día viernes aumentó con respecto al jueves, el día sábado aumentó con respecto al viernes y el domingo también aumentó con respecto a los tres días anteriores. El lunes el centro fue prácticamente un día casi normal, te diría, entonces con todos esos datos obtenidos a través del centro estadístico, tomamos la decisión de controlar el ingreso al centro para poder determinar si era justificado o no semejante tránsito vehicular en el centro. Y evidentemente arrojó el resultado que creíamos, que por lo menos ayer, hoy a esta altura deben estar haciendo el corte, ayer se determinó que un 40% de las personas que pretendían ingresar a la zona céntrica no tenían justificado su ingreso. Bueno, quiero aclarar, porque por ahí hubo algunos comentarios, no se labran infracciones por venir sin autorización, simplemente se les indica que vuelvan a buscar la autorización que corresponda. Obviamente si hay una infracción vial, porque el DNU no ha tirado por tierra el resto de la legislación, si alguien se conduce sin la licencia de conducir, sin la tarjeta verde, sin el seguro, obviamente se aplica la infracción vial, pero no hay ninguna infracción por transgredir el DNU en estos controles. Simplemente se le pide que vuelva a su casa y que tramite la autorización. Eduardo, la oposición del Consejo Liberante está reclamando precisiones sobre este operativo, no sé si va a reunirte con ellos o si ha mantenido contacto. Sí, no tengo inconveniente. Entendemos, esto fue una decisión que se tomó desde el gabinete en su conjunto, hubo el día lunes una reunión de gabinete donde se resolvió tomar esta medida, me toca a mí ejecutarla porque soy el secretario de gobierno, que no tengo ningún inconveniente, estoy convencido que es lo mejor que podríamos hacer. Leo, no sé si querés transmitirle alguna pregunta a Eduardo, porque justo me está diciendo algo que quiere aclarar. Más aún, las autoridades sanitarias locales y las que se nuclean en el COE, que hay autoridades sanitarias que están por fuera de la municipalidad, como es el director del hospital y todo su gabinete médico infectológico, por ahí sugieren medidas más estrictas. Quienes conocen lo que puede producir la propagación del coronavirus y a eso lo relacionan con nuestro estado de atención médica sanitaria para una propagación violenta del coronavirus, quieren que seamos mucho más estrictos. Leo, te está escuchando, en realidad yo le puedo transmitir la pregunta a Eduardo Tati Rodríguez en este momento. No, yo voy a agradecer una vez más la predisposición a Eduardo, hemos hablado con él, pero vamos más allá Martín, proponele esto. Empezaron a tomar una medida ahora en el caco céntrico y desde las 17 horas en muchos lugares se empieza a hacer los controles en los puentes, ¿puede pasar que se hagan los controles? A ver, ¿qué está pasando ahí? Leo, estoy girando, justo me está diciendo algo. Mira Leo, eso es parte de lo que hacemos en los controles, por ejemplo. No ponemos multa, simplemente educamos. Si van a circular dos personas en un auto, uno tiene que ir atrás. Para esto sirven los controles, ¿sí? Para esto sirven. Seguramente puede ser engorroso, hay gente que nos ha equiparado a los gobiernos militares con los rastrillajes que se hacían en la época del proceso, será que alguna vez lo habrán apoyado, pero esto es lo que hacemos, educar a la gente. No es porque no sean educados, lo que pasa es que por ahí hay mucha información, alguna información no es cierta, entonces lo que hacemos es esto, pedirle, van dos personas autorizadas a circular, bueno, que uno vaya adelante y el otro vaya atrás. Pero Martín... ¿El palo este para quién fue? Para el que haya opinado, para el que haya opinado de esa manera. No, esto es una situación, busquen en Google, hoy no hay ningún manual de la pandemia. Entonces, así como los infectólogos van haciendo un método de prueba y error para encontrar la vacuna y los medicamentos para poder tratarlo el día de mañana, también la reacción de la gente ante una situación de esta, hay que evaluarla mediante el método de la prueba y el error. No es lo mismo hacer un operativo de tránsito y evaluar el comportamiento de la ciudad en una situación normal, con todo el centro abierto, que hacerlo en una de estas situaciones donde hay modalidades particulares. Hay comercios que están abiertos trabajando a puertas cerradas, porque así deben hacerlo, hay comercios que lo están haciendo a puertas abiertas, tenemos que ir a informarle que lo deben hacer de otra manera. Recién, mientras esperaba la nota, me pasan una imagen que se corrieron las barreras de Boulevard Sarmiento. Es un poco también de conciencia social. Si se han puesto las barreras para que no pasen los autos por ahí, qué necesidad tenés de bajarte, correr la barrera y cruzar por ahí. Hemos evaluado la situación. Se alargan no más de 6 u 8 cuadras, depende del lugar por el que quieras ingresar, al ingreso normal del tráfico. Leo, me recién me decías, sí, Leo. Bueno, me dejan muchas preguntas. A ver, cortito. Los cuatro puntos de ingresos están filmados, por un lado. Por otro lado, si van dos personas en un auto, ¿hasta cuándo está permitido y si tienen que tener permiso todas las personas en el auto o solamente quien maneja? Preguntale hasta ahí. Tati, dos preguntas, Leo. En realidad, tres, porque nos quedó una colgada, Leo, anterior. ¿Qué va a pasar con los puentes si se va a ver controles similares en los ingresos de Villa Nueva hacia aquí? También nos pregunta si la segunda o tercera o cuarta persona que va en un auto no tiene autorización para ingresar al centro. ¿Lo puede hacer? A ver, estamos actuando de manera instructiva. Le solicitaríamos en ese caso que vuelva a su residencia y que ingresen al centro las personas autorizadas. A ver, puede ocurrir que el papá tenga que llevar a sus dos hijos al médico. Y bueno, irá el papá delante y sus dos hijos atrás. La mamá o el papá, uno de los dos se quedará en casa. Es decir, hay que entender que esta situación no es una situación normal. Entonces, las respuestas a situaciones anormales también gozan de cierta anormalidad. Entonces, no se puede pretender enfrentar una situación anormal de manera normal en la circulación. ¿Y el tema de los puentes? ¿El tema de los puentes? Bueno, eso lo va a resolver. A ver, Leo, sí, decime. Pero con el tema de los puentes es lo siguiente, porque están haciendo los controles. Pero pregúntale a Tati Rodríguez si va a ser, si esto sigue aumentando y va avanzando el tema de los controles y demás, las 24 horas. Porque uno ahora puede pasar tranquilamente de una ciudad a otra, menos Villamaría y Villanueva. Desde las 5 de la tarde están los controles rigurosamente. Pero antes, ¿qué va a pasar en ese caso? Ahí queremos saber. Leo, te escuché cortado. Repetime brevemente la pregunta. ¿Qué va a pasar antes de las 17 horas en los puentes que unen Villamaría y Villanueva? Porque después los controles están excelentes, Martín. El tema es antes. Vas a ver que tenés permiso. ¿Qué va a pasar? Algo se había hablado ya. Pero recién hace un ratito, en el puente de Perón, estaba como la libre circulación, digamos, en los horarios permitidos. Pero, ¿puede pasar que implementen un control? Me dice Leo que entre las 9 y las 17 horas que el horario de comercio, de habilitación de comercio, no había controles o no hay controles en los puentes. Que sí lo observa a partir de las 17 horas. Esto es así, se va a reforzar justamente en esos sectores de la ciudad. Sobre todo el que une con Villamaría y con Villanueva. Bueno, a ver, está buenísimo aclararlo, Leo. No te veo, pero muy buena pregunta. Y esto tiene que ver con analizar el DNU, que es la medida originaria que dispuso la presidencia de la Nación para combatir la expansión del virus en el territorio nacional. El DNU en el artículo 2 dice que a partir del 20 de marzo la ciudadanía deberá, no dice si tiene ganas, si le gusta, si se aburre, no. Dice deberá permanecer en su residencia. Y solo podrá salir a proveerse de alimentos, elementos de higiene y medicamentos. Y esas tres conductas autorizadas para la población en general, después hay otras actividades habilitadas, pero esas tres conductas expresamente autorizadas para la población en general deben cumplirlas en los lugares más cercanos a su domicilio. ¿Por qué están los controles en los puentes? Es sabido que Villanueva tiene abiertos los comercios hasta las 8. Entonces, es incumplir el DNU si un vecino, elegí cualquier barrio de Villa María, si un vecino de barrio Parque se va a comprar al Changomá o algún supermercado de Villanueva. Porque seguramente, de manera más cercana a su domicilio, hay o un supermercado o una despensa o una camisería. Ese es el control que se está haciendo en los puentes que unen Villa María y Villanueva. Si en algún momento llegara a haber circulación interna en esta región, Villa María y Villanueva en esa situación son considerados como un solo conglomerado urbano. Porque no es que el virus no sabe cruzar el puente o no sabe cruzar el río. Pero, además, es sabida la interacción que hay entre las dos ciudades. Gente que vive en Villa María y trabaja en Villa Nueva y viceversa. Si llegara a haber circulación interna en esta región, Villa María y Villanueva van a tomar medidas en conjunto, seguramente. Bueno, Eduardo, ¿esto va a continuar hasta el día viernes al menos? Con esta modalidad va a continuar hasta el día viernes. Estamos evaluando e implementar una modalidad distinta para la semana que viene. Que, bueno, cuando la terminemos de cerrar, seguramente las vamos a comunicar. Bueno, muchas gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Salí temprano para ir a la tecnoteca un ratito a la radio. Y todavía no he podido volver, hace dos horas estoy acá. Pero me sirve para ver el control bien de cerca. Vaya tranquilo nomás. Muchas gracias. Chao, chicos. Hasta luego. Allí estábamos, Leo, hablando con el secretario de Gobierno del municipio, Eduardo Tati Rodríguez, muy claro en los conceptos. Y bien lo decía, ayer la situación fue bastante engorrosa. No se había informado bien. Se informó el lunes por la noche y la gente no tenía bien claro cuál era la situación. Ayer los controles comenzaron de manera tardía, con pocos agentes en estos puntos de ingreso o de egreso de la ciudad. Hoy da la impresión de que la situación está más ordenada. No hay tantas colas de autos. Hay más efectivos en los ingresos. Parece una cuestión mucho más ordenada, tal cual se había planteado inicialmente, Leo. Sí, lo que hablábamos ayer, Martín. Hoy era sabido de que las irregularidades que iban a notar en la jornada de ayer, le iban a regular, a solucionar el día de hoy. Muy claro, muy interesante. Creo que Tati Rodríguez dejó un título interesante, Martín. Y el siguiente, en el caso que, Dios quiera que no y que no suceda, pero que haya una circulación interna, que se ponga un poco más complicado el panorama frente al coronavirus en Villa María o Villanueva, se toma como un solo aglomerado a las dos ciudades. Eso está claro. Ninguna ciudad, ni Villa María ni Villanueva, va a operar autónomamente, sino que va a empezar a operar en conjunto y me parece bárbaro que sea de esa manera. Sí, Leo. Está claro que Villa María y Villanueva es un mismo conglomerado urbano con decisiones distintas. Y una de estas es la que yo tengo puesta aquí en la cara, el barbijo. Esta pavó. Villa María no es obligatorio usarlo. Estamos en territorio villamariense. Si yo quisiera, me lo saco, no habría ningún problema. De hecho, Eduardo Tati Rodríguez estaba sin el barbijo y no hay problema. En Villanueva la situación es distinta porque ya es obligatorio usar el barbijo. Entonces, ahí ya hay una descoordinación entre las dos ciudades, teniendo en cuenta justamente esto, que es el mismo conglomerado urbano. Y el otro tema es la de los comercios. Villa María cierra a las 17 horas luego de la apertura habilitada a las 9, mientras que Villa Nueva habilita a las 8 de la mañana y lo cierra a las 8. Entonces, también hay esa descoordinación que genera ese tipo de situaciones. Gente de Villa María cruza a otro lado del charco para poder comprar productos después de las 5 de la tarde, Leo. Bueno, bueno, muy bien, Martín. Muy completo el panorama. Amigo, te mando un gran abrazo y buen regreso a casa. Nos vamos nuevamente allí para Canal 20 y te vamos a dejar estas imágenes. Me voy a correr un poquito de cómo está la situación a esta hora aquí en el subnivel, Leo. Dale, buenísimo. Ahí está moviendo un poquito el subnivel de Villa María. A esta hora, uno de los controles de ingreso al centro, al casco céntrico de la ciudad. También agradecemos a Lucho Renaudo por la parte de Cámara. Gracias.